En San Luis Potosí se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Gimnasia, rumbo a los Juegos Nacionales 2023. Ahí se dieron cita varios deportistas queretanos de la especialidad. El atleta queretano gimnasta Bruno Lastra, quien compitió en el nivel 5, obtuvo el primer lugar en caballo con arzones y además logró un segundo sitio en el All Around. Deportes RTQ